Durante los últimos días y las últimas semanas he estado conversando con muchas personas de cara a muchos temas y en varias de esas conversaciones he identificado algo que me llamó poderosamente la atención y a raíz de eso fue que quise hacer este video. Muchas personas cuando converso con ellas me dicen que la vida está muy dura en general. Me dicen, Juan, la economía está muy difícil, ahorita la situación financiera está compleja, el dinero no está alcanzando. Hay otras personas que me dicen, la situación política está difícil, sostener una familia está difícil, sacar mi negocio adelante está difícil y después de escuchar ese mismo comentario en varios contextos y enfocado a varias áreas de la vida, yo me hice una pregunta y es la siguiente. ¿Será que realmente la vida está tan difícil como la gente cree que está o es sencillamente una percepción de cada quien? Bien, hace años aprendí algo que me marcó poderosamente para el resto de mi vida y es que en la vida no hay nada fácil ni difícil. Lo que varía es el nivel de disposición al trabajo que cada persona tiene frente a cada situación. ¿Cómo así? Bajar de peso no es difícil si tú tienes la disposición para poner las acciones y para poner el trabajo que se requiere y luego bajar de peso. Pero si tú no estás dispuesto a poner el trabajo, no estás dispuesto a comer bien, no estás dispuesto a hacer ejercicio, no estás dispuesto a hacer sacrificios, pues para ti bajar de peso va a ser bastante difícil. Sacar un negocio adelante puede ser bastante difícil si tú no estás dispuesto a trabajar, si tú no estás dispuesto a llamar, si tú no estás dispuesto a capacitarte, si tú no estás dispuesto a educarte. pero a la vez puede ser bastante fácil si tú haces un compromiso contigo mismo de hacer lo que haya que hacer para que eso que quieres sacar adelante efectivamente termine funcionando. Eso quiere decir entonces que en la vida realmente no es que las cosas se pongan más difíciles es que tal vez a nosotros nos falta más disposición para trabajar para hacer lo mejor que podamos hacer para dar nuestro máximo esfuerzo porque si estuviésemos dispuestos a hacerlo, aquello que hoy nos parece difícil fácilmente dejaría de parecernos difícil, se convertiría en algo sencillo. Ahora, yo sé que muchas de las personas que están escuchando este video seguramente desarrollan negocios de mercadeo enredo, negocios de cualquier tipo y quiero que enfoquemos este tema del que estamos hablando hoy precisamente a la parte del emprendimiento. Chicos, los negocios no son difíciles. Un emprendedor que diga que su negocio o que sacar su negocio adelante es muy difícil en el 99% de las veces no es que esté haciendo una actividad compleja es que a ese individuo le hace falta disposición para trabajar más. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Si tú eres de esas personas que ha afirmado que sacar tu negocio adelante es difícil pregúntate esto. ¿Realmente hasta el día de hoy tú has dado tu máximo? ¿Realmente hasta el día de hoy tú has hecho todas las llamadas que sabes que puedes hacer? ¿Has hecho todas las presentaciones que sabes que puedes realizar? ¿Has tocado todas las puertas que puedes tocar? ¿Has hablado con la cantidad de gente que sabes que puedes hablar? ¿Te has capacitado lo suficiente como para aprender las habilidades que se necesitan para que tu negocio funcione? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es un no, entonces el negocio no es difícil. El negocio no es difícil. Te ha faltado disposición. Los cambios externos siempre comienzan con un cambio interno. Yo te quiero recomendar entonces que a partir de hoy dejes de ver las cosas como fáciles o difíciles. Sencillamente pregúntate qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estoy para trabajar en esta actividad en particular. Porque si mi nivel de disposición es bajo, si mi nivel de interés de sacar esto adelante es nulo, pues me va a parecer demasiado difícil porque no voy a poner el más mínimo esfuerzo para que funcione. Pero si por el contrario, aquello que deseo lo deseo con tanta intensidad a tal punto que estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que eso que deseo efectivamente termine funcionando, créeme que no va a ser tan difícil como crees. Porque es bien curioso, el éxito, la recompensa, los resultados, única y exclusivamente le pertenecen a aquellos que primero se sacrifican, a aquellos que primero se comprometen. Porque quienes pretenden tener un resultado sin primero haber puesto el esfuerzo, están entendiendo la naturaleza del éxito de forma incorrecta. No sé qué quieras sacar tú hoy adelante. No sé si es, vuelvo y repito, un negocio. No sé si es bajar de peso. No sé si es aprender una nueva habilidad. No sé si es aprender a tocar un instrumento. No sé si es aprender un nuevo idioma. No sé qué quieras en tu vida. Pero nada de eso, y convéncete hoy de una vez por todas, nada de eso es tan difícil como crees que es. Hay muchas otras personas que ya son maestras en aquello en lo que tú quieres volverte un maestro. Hay muchas personas que ya ganan demasiado dinero con el modelo de negocio que según tú es muy difícil. Hay muchas personas que hablan perfectamente el idioma que tú quieres aprender a hablar. Hay mucha gente que es demasiado eficiente realizando esa actividad que tú todavía consideras que es muy difícil. Pero no es un tema de dificultad. Es un tema de disposición hacia el trabajo. Cuando una persona se compromete a sacar lo que sea que quiera sacar adelante, a pagar los precios, a trasnochar, a madrugar, a capacitarse, a entrenarse, a volverse mejor todos los días. Cuando una persona está dispuesta a hacer renuncias de otras actividades que lo están desenfocando. Cuando una persona está dispuesta a dejar de juntarse con individuos que tratan de desmotivarlo y en su lugar se concentra única y exclusivamente en aquello que es su prioridad, en eso que quieren sacar adelante, en esa meta que quieren alcanzar. Es increíble. La vida se vuelve supremamente fácil. Además, algo que te quiero agregar. Una de las razones por las que a veces creemos que las cosas que intentamos sacar adelante son difíciles o nos parecen difíciles, y una de las razones por las que creemos que nuestros sueños son difíciles de alcanzar es la duda. Hay personas que constantemente se pasan preguntando cosas que los desempoderan. Por ejemplo, piensan, ¿será que yo sí voy a ser capaz de sacar esto adelante? ¿Será que yo sí me voy a volver bueno en esta actividad? ¿Será que yo sí voy a tener buenos resultados en este tipo de proyectos? Y eso también eleva el nivel de dificultad de la actividad que estás tratando de realizar. Porque si tú constantemente te saboteas, si tú todo el tiempo estás dudando, si tú todo el tiempo estás viendo las cosas desde una perspectiva pesimista, si estás revisando lo que puede salir mal, en lugar de enfocarte en lo que puede salir bien, en lugar de concentrarte en lo positivo, en la posibilidad, pues vas a tratar de iniciar el carro, de adelantar o de acelerar, pero con el freno de mano puesto. Entonces, para concluir, ninguna actividad es fácil o difícil. Lo que lo hace difícil o lo que la hace difícil es la actitud que nosotros tengamos frente al trabajo que estemos dispuestos a imprimir en esa actividad. Si yo no estoy dispuesto a trabajar, si yo estoy esforzándome en niveles bajos, si yo estoy siendo mediocre en esa actividad, obviamente va a ser muy compleja. Pero si yo parto de la excelencia, del compromiso, de la acción diaria, de la disciplina, de los buenos hábitos, incluso las tareas que aparentemente parecen ser más difíciles terminan volviéndose fácil para aquel que está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que eso funcione. Y si fuera de eso, le sumas una mentalidad positiva, una actitud mental correcta frente al resultado, la idea constante de que las cosas se te van a dar, de que te vas a volver bueno, inevitablemente va a terminar funcionando para ti. Hoy, muchas de las cosas que he logrado en mi vida para muchas personas parecen ser muy difíciles. Hay gente que me dice, por ejemplo, sacar un canal de YouTube adelante es muy difícil. Crear contenido es muy difícil. No, lo que es difícil es estar dispuesto a hacer las acciones de forma habitual para que te funcione. Si me lo preguntas a mí, crear contenido, por ejemplo, es supremamente sencillo. Sacar un canal de YouTube adelante es supremamente sencillo. Ahora, aplica para todo. Hay gente que me dice, ser diamante de GanoExcel o de una red de mercado es muy difícil. No, lo que pasa es que tú no estás dispuesto a trabajar. Eso es otra cosa muy diferente. Pero como yo y muchos otros que también lo hemos logrado, hemos estado dispuestos a trabajar porque entendemos el poder de negocio que es una red de mercadeo y sacarlo adelante, pues para quien está dispuesto a trabajar no hay objetivo imposible. Entonces, oye, llévate este mensaje. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es esa actividad en la que te quieres volver excelente? ¿En la que quieres tener resultados? Una vez que le identifiques, te recomiendo que a partir de hoy estés dispuesto a esforzarte, estés dispuesto a trabajar, estés dispuesto a darle con toda. Porque una persona que a mí me dice o me diga que desea algo, pero a la hora de la verdad no está dispuesto a trabajar en función de que eso algo le funcione, es porque no lo desea. Entonces, aquello que tú desees de verdad, ponle acción, ponle trabajo, ponle constancia, ponle disciplina y te vas a dar cuenta que si hoy te parece difícil, en un par de meses, después de la disciplina, del trabajo y del esfuerzo que le imprimas, te va a parecer supremamente sencillo y los resultados te van a llegar. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de alto valor. Como siempre, si aún no haces parte del negocio vegano, ni estás en proceso de conocer el negocio con nadie, pero en este momento de tu vida quieres empezar a crear una nueva fuente de ingreso que te permita alcanzar libertad financiera, escríbenos al correo equipo monricardoroldan, arroba gmail, o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos más información sobre cómo te puedes beneficiar de todo este equipo y de todo este movimiento. Y también te dejo nuevos videos para que sigas aprendiendo, para que sigas conociendo más sobre el crecimiento personal y sobre todas las áreas que tocamos en este canal. Déjanos en los comentarios qué aprendiste, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.